¿Qué tal amigos del Ruedo? Seguimos aún en Sacazonapan, Estado de México y estamos con... ¡Los Fulanos! Claro que sí, una agrupación que viene sonando fuertemente en la parte sur del Estado de México. Ellos son originarios de Colorines, Estado de México. Así que bueno, vamos a conocer a los muchachos de Los Fulanos y por este lado tenemos... Jean Carlo, tecladista. Andrés, acordeonista. Oscar, voz. Uriel Fuentes, segunda voz y animador. Oseba, buena baterista del grupo. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel, primera voz. Así es, nos hace falta uno, el compaminte, por cierto, pues por ahí lo tuvieron que mandar a otro lado, no sé lo que estuve haciendo. Muchachos de Los Fulanos, ¿qué tiempo de trayectoria tienen ustedes? Principalmente, bueno, teníamos ya un poquito, unos dos años, digámoslo así, y vamos trascendiendo poco a poco, poco a poco, como todos, como la cerveza. Hay que ir subiendo, como se va tomando. ¿Y por qué la cerveza? No pudo haber sido otra cosa, no sé, la leche hirviendo, alguna cosa así. Porque tú sabes que, Osvaldo, tú sabes que en todos los eventos siempre ya sabes que la cervecita y todo ese rollo, pues tiene que ir aumentando en el calorcito y tienes que ir subiendo como la cerveza. Muy bien, Fulanos. En estos dos años de trayectoria, ¿cuántos discos? Ahorita, de hecho, tenemos la producción que viene, va a ser como por febrero, más o menos, en febrero va a ser la producción que tenemos. Todos estamos checando lo... ¿La número qué? Es como la número tres. La número tres. Y estamos checando ahorita lo que son los temas, con algunos compositores y con algunas personas del medio. Así es, Osvaldo. Muy bien. Bueno, Fulanos, nace hace dos años atrás, ¿ha habido algunos cambios dentro de la agrupación? Este, pues principalmente sí, sí lo ha habido. Yo creo que, pues sí, de aquí ahorita somos músicos nuevos, ya que Fulanos ya tiene una trayectoria anterior, pero con otros músicos. Y ahora le estamos dando como que un giro, un giro a esta agrupación para, en el modo tierra y caliente. Muy bien. Los Fulanos, precisamente ellos han tenido mucho trabajo en lo que es este mes de diciembre, algunas de las participaciones donde hemos tenido la oportunidad. Ustedes participan, además de ferias, garipeos, en eventos sociales, ¿verdad? Bueno, por ahí tuvimos la oportunidad de conocer a un compañero también dentro de la trayectoria musical, a nuestro Domingo Mil. Le vamos a enviar un saludo ahorita que está ausente y en el próximo, pues, lapso de entrevista podamos entrevistar nuevamente, valga la redundancia. ¿Tenemos Fulano para rato o hay algunos cambios que se van a hacer próximamente? Este, pues Fulanos va a seguir hasta que Diosito nos preste vida y vamos a echarle todas las ganas del mundo para seguir con este movimiento del tierra caliente. Por acá, por toda la parte del sur, que es un ritmo muy guapachoso para toda esta gente del sur. ¿Cómo ves, ustedes, cómo ven la competencia de las demás agrupaciones que también vienen prendiendo? ¿Lo consideran, pues, un poco difícil o fácil? Pues yo creo que es como todos los caminos que hay que recorrer. Hay tropiezos, hay piedras, pero siempre hay que ser perseverantes en cuestión mental, psicológica, emocional y espiritual, para que todo esto nos vaya llevando a lo que es un nivel propio de competencia. Muy bien, ¿tenemos algún espacio en lo que es el internet donde podamos conocer a Fulanos? Bueno, ahorita estamos en YouTube, ahorita hay una página por ahí en YouTube, ahí nos pueden, hay unas canciones que por ahí hemos ido subiendo poco a poquito, pero bueno, ahorita, esperen ahorita, ahorita a lo mejor en febrero por ahí más o menos saldrá el disco por ahí, ya que por ahí, este, Sony Music por ahí, pues, nos está apoyando por ahí para que, este, grabemos y también por ahí para Musart. Vamos a sacar ahorita, luego, luego vamos a aventar el otro disco, esperemos que, pues, les guste por ahí a toda la gente, apóyenos por ahí, porque, pues, ahí vamos a estar, ahí para, a su orden. Muy bien, ya para cerrar la entrevista que queremos agradecer a los Fulanos que nos hayan atendido en esta ocasión, vamos a hacer llegar un mensaje de despedida para este año 2012. Claro que sí, por ahí queremos decirle a toda la gente que se la pasen bonito, con toda su familia, lo que fue la Navidad y que tengan un próspero año nuevo y, por supuesto, que Diosito y la Virgencita los cuida a todo el mundo, porque sin ustedes, nosotros no seríamos los Fulanos. Muy bien, eso ha sido todo con los Fulanos, no te vayas, nos vamos al siguiente video.